19 horas 36 minutos en la república argentina estamos en vivo por cadena 103 haciendo doctor bongo bong 11 grados 2 décimas en la ciudad de olavarría el porcentual de la humedad es 88% y el viento está del sur así que abríguense porque está a 13 kilómetros la hora la vez si la visibilidad es óptima señor 15 kilómetros 15 kilómetros así ojo yo veo bien ojos del lince el otro día venía manejando de la laguna lanca grande y no veía una goma es es horrible cuando pasa eso no pasa eso viste había niebla viste yo con los lentes pero después viste ya como que se aclaró bueno menos mal se fue aclarando mientras seguías avanzando tipo el mario bros tipo el mario exactamente así es bueno cuando suenan las trompetas de dancing mood cuando suena dancing mucho ya saben ya saben tenemos la columna del día de hoy alumna carajo vamos todavía porque tenemos la columna del señor alejandro antonio bienvenido señor amigo cómo le va bueno ya empezamos así ya sabemos lo que se viene erótico buenas tardes buenas buenas tardes muy contentos de poder recibirlo estamos con esta cata en vivo que estuvimos anunciando a través de las redes mi queridísimo amigo mirá hoy traigo un petróleo petróleo me gustó la palabra una bombita que esta birra sacó una medalla en la pasada copa argentina que es de los chicos de sur del sur en colaboración con salmón birra de tomás que ya lo hemos tenido en la radio tomás avalos y también para que vamos a mostrar acá la latita vamos a mostrar el vasito también acá es tremendo un imperial porter que tiene 14,2 grados de alcohol tiene un olor impresionantemente rico esto es una bomba pero qué pasó previamente esto sí traje una latita más de una cerveza negra para acostumbrar un poquito el paladar está tremendo porque es una cerveza de la y de a los que vieron la el posteo del de la última columna de de pura espuma en la página doctor bongo un punto com punto ar salió una columna de cervezas de invierno que son las cervezas de invierno esto que son es un caso extremo un caso extremo también me gustó que diga un caso extremo una relación es una birra extrema de una para la temporada de invierno o sea que esto ahora está fresquito y a medida que va tomando temperatura me vuelvo loco derriba el mito de que la cerveza se toma fría gemillo agua la boca señor es increíblemente rica espesa en un punto media espesa media difícil de tragar y a la vez tiene un perfume muy no como como un whisky citó parece un whisky citó al final no tiene algo de eso tiene algo de eso no esta cerveza ahora no nos apuramos un poco pero preste atención a la cara de ariel ahora cuando ya la probó el catador qué pasó y se adelantó prestarle mucha atención al olor es increíble vamos vamos a contarle a la gente que nosotros estamos haciendo esta cata en vivo en vivo en cadena 113 el como en primera instancia se le va a sentir aromas a frutos secos es cierto en los secos por ahí un a los que tiene familiarizado el aroma a mermelada de higo a frutas secas es verdad lo voy descubriendo cuando lo va diciendo es genial y se tiene esta cerveza tiene un paso por por barrica de roble como el vino no es el mismo preparado se deja estar en una estancia y en la barrica de roble le propicia todo y potencia todos estos todos estos aromas y los redondea también eso siempre también me llamó la atención la palabra redondear un sabor no es como una nota musical una redonda lo que lo concluyo le da como una especie de no sé si conclusión sino como que se continúa no esa cosa de redondear algo te lo explico más o menos a groso modo porque se llama redondear el sabor tenemos que usar un poquito la imaginación vamos vamos con eso te sigo me gusta me gusta cómo vamos por ahí vamos a poner de ejemplo esta cerveza que se le siente aromas a dulce digo así lo las pasas un poco madera y la cerveza ni bien está yo quiero interrumpir un poquito porque y quiero contarle a la gente que mientras alejandro va a bajar un lado uno no se da cuenta los sabores que tiene incorporado no porque cuando lo va diciendo lo va identificando y va entendiendo como escuchar una banda y acá está el bajo acá está la batería está la guitarra y como que va a descubriendo es increíble bueno todos estos sabores que lo distinguimos son muy fáciles después hay otros que son un poquito más tienen que estar más afilado para sentirlo cuando recién está hecha la cerveza cabe destacar que esta cerveza es fue hecha en el 2021 claro cuando te preguntan cuánto dura una cerveza artesanal esta dura ya casi tres años tres añitos perfecto cuando recién está hecha sentimos como todos los sabores muy picudos se le llama como si fuese armamos una rueda de sabores y vamos lo vamos a sentir como como si fuese una estrella o sea mucho dulce digo mucha siluera pasa mucha fruta seca mucha malta mucho alcohol todo todo sabores muy intensos a medida que pasa el tiempo todos esos picos de sabor se van a bajar se van bajando van bajando y va mejorando esa estrella de sabores muy muy picuda lo que hace haría los efectos se va redondeando de ahí más o menos proviene la redondeo de sabor yo creo que al público también del otro lado le está interesando no no me vuelvo loco lo acabo de probar lo acabo de probar no no es muy rica ahora ahora que necesario es identificar los sabores para poder disfrutar realmente lo que es el sabor de la cerveza y educar el paladar es una forma de educar viste el sabor no como como que te va dando cuenta otras cosas bien antes de seguir este ejercicio así que le estoy mostrando al chico vamos a hacer así sí y que la caliente un poquito la bebida le damos calor temperatura le damos calor al levantar temperatura va a cambiar el sabor un poco cambia todo qué locura no que lindo este tipo este tipo de birra las birra de invierno no hace falta que es más no es necesario y es casi terminantemente prohibido que esté en fría miramos porque porque a medida que van tomando temperatura van liberando más sabores todavía es increíble y la complejidad que va sumando a medida que va una complejidad de un vino por ejemplo es como un vino que lleva madera vino de guarda whisky el whisky fuerte es fuerte es fuerte hay que tomarla despacio yo sé lo que digo ahora ahora para vamos vamos a hacer un paréntesis y vamos a presentar a nuestro amigo martín hay el tincho estuvo vamos a darle la bienvenida la bienvenida que estuvo participando del sorteo vio sorteo y levantó la mano yo dijo enseguida es increíble bueno bienvenido amigo es increíble la gente que se fue anotando y la verdad que estamos muy contentos de que bueno también haya sido sorteado el amigo el escribano ahora viene ahora viene pero fue fue todo muy muy legal así que muy contentos de que estés aquí mi queridísimo amigo baterista del misil señor es la primera vez que lo tenemos en vivo bueno gracias y por la invitación y está disfrutando la cerveza lo veo disfrutar lo estoy viendo disfrutar muy rica muy rica la cerveza bien usted ya ya conocía señor usted es medio como que estuvo un poco incursionando en la producción de la cerveza acá con el muchacho que tengo acá mi derecha mirá mirá bien esta cerveza ya la habías probado alguna vez no tuve la oportunidad mirá así que es mi primera vez es tu primera vez ahora entiendo a todos ese momento fue cine valió la pena esperar increíble las cosas que uno se imagina bien alejandro no es increíble como de verdad y le contamos a la gente como uno aprendiendo a identificar esos sabores que componen la cerveza está increíble y cuando entra en el paladar cuando te viste que no te anula la posibilidad de pensar viste cuando algo rico te anula el pensamiento así esto y señor te deja meditativo así como viste cuando comés un buen chocolate cuando haces algo rico en un punto suspensivo viste que hace se desconecta algo y si funciona así tiene tiene eso esta cerveza que te desconecta un momento es increíble es increíble bueno particularmente elegí este estilo por varios motivos uno porque es producción local claro apoyen a todos los productores locales ya sea cerveza alimento tal cual mano de obra lo que sea apoyen lo que es local segundo porque es un a mí particularmente son de los estilos que más me gusta en invierno especialmente de sentarte a tomar y a disfrutar una buena cerveza cuando te sentás te sentás mira una película una serie lo que sea y esto es para sentarse a disfrutar y la vas tomando tranquilo despacito la vas llevando te puede tirar la película entera con esa latita no te dice que no eso yo una gatita así media película por ahí sí es como un vasito de whisky claro después te tomas otra por ahí te puedes tomar otro vasito por supuesto son varias medidas de whisky pero pega fuerte eh tiene sí 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 yo la verdad que cuando alejandro me iba comentando no sabes la cerveza que te voy a llevar mi amor sí pero aparte de eso aparte de decirme mi amor cosita linda cosas lindas como como estamos acostumbrados a hablarnos como amigos no tiene que ser así bueno la cuestión que me dijo sin carnal me dijo hay que tomarla despacio es lo único que te puedo decir es lo único y es verdad el último porque traje esta birra para probar y ver la reacción en vivo es que tiene muchos sabores muy intensa es para sentarse a disfrutarla a desglosar toda esa carpeta de sabores que tiene y para que la gente vea la reacción en la cara cuando ustedes cuando la prueban sin saber qué tipo de vida y que existen en el tipo de guerra porque muy poca gente sabe que existe este tipo de guerra con unos amigos hace hace muchos años hace ya unos diez años atrás en unos cuantos nos vendamos los ojos no y poníamos vino y ahí pedíamos ver que decía cada uno para que compramos un rutinico y de esta mena parecía el vino de barba parecía cualquier porquería también y y viste y por ahí ya me hubo chupado en el loco decía uuuh este vino increíble no sé qué y era uno de barato por él y el rutinico lo habían pasado viste se puede engañar un paladar que tiene estudio el de alejandro no creo que se puede engañar que tiene estudio se puede engañar un paladar o no después de una determinada o graduación de alcohol en el cuerpo y sí se puede engañar bien una vez que ya pasaste cierto límite de alcohol en sangre sí es buenísimo ya pasaste no una quiero que me interesa saber la devolución de nuestro amigo el tubo el tincho a ver qué piensa cuando usted probó esta cerveza qué le pasó todavía se siente hasta en la garganta cuando va bajando sentí ese quemazón pero no es un quemazón molesto es agradable muy agradable me gusta porque la cara de felicidad lo dice todo lo dice que está muy buena es muy buena de verdad es muy buena de verdad bueno yo creo que mucha gente que está escuchando y tiene unas ganas de tomarse una cerveza en estos momentos estos tipos me están haciendo agarrar una sed saben tienen que ir bien tienen que ir ahí y tienen tomar algo rico bien excelente lo importante de todo esto también es saber que existen cervezas que se pueden tomar en esta época del año si de alta data que uno se va y compra lo de siempre está buenísimo porque lo disfruta de otra manera porque en realidad esta es la que va de verdad te puedo asegurar que calculo que con un litro para dos personas está muy muy bien está muy bien pero muy bien pero por eso podés por eso en muchísimo depende depende de bueno en el artículo de la cerveza de invierno que está en la página doctor bongobón punto com punto ar ahí desglosé en el artículo muchos tipos de estilo de cerveza que son ideales para invierno tenés estilos más suaves un poquito más intenso término medio cervezas rojas cervezas negras cervezas rubias con estilo belga con más graduación alcohólica y tienen cada estilo como una breve reseña de lo que se van a encontrar en el momento de probar así que los invito a entrar a la página leer que no solamente está la red la columna de cerveza sino que muchos artículos más tal cual está muy bueno excelente excelente recomiendo alejandro la verdad que te quiero agradecer por por esta por esta muestra yo cuando vi la latita pensé que mirá mirá hay 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 un delay en el aire y eso y eso que me lo advirtió el señor no no tremendo un perfume igual además sí sí la verdad que es muy 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 rico agradecido de la madera de verdad es que es que seguís cayendo es como decir viste cuando te explota la cabeza de verdad viste cuando entendiste algo entendiste la consigna de matemáticas y si yo profe yo quiero no te llaman nunca viste y cuando ya sabés no te llaman increíble fíjate también le vas a sentir caramelo pero no caramelo y caramelo tipo de flan del flan tipo vainilla claro ese caramelizado también y son son notas que están muy marcadas y son muy identificables el lo que quiero es que sigamos haciendo esto si se puede hacer vamos a seguir haciendo el sorteo para que puedan venir a catar en vivo en mucha gente fue la que se anotó si te lo perdiste bueno empezá a seguirnos doctor bongo pong así nos encontrarás ganar tu lugar para catar cerveza en vivo es es excelente vos también podés y te voy a meter un una pequeña datita que ya estuve hablando con muchos fabricantes de cerveza y el llame se comprometieron a venir y traer cada uno sus sus estilos para seleccionar para probar acércate en vivo contar qué están haciendo que no bien que que dejaron de hacer que van a hacer que qué proyectos se vienen hay hay mucho mucha movida en la cultura dando vuelta con toda esta cultura y hay ganas de contarla también así que espectacular brindamos por eso así que salud salud al aire 19 horas 52 minutos tincho el misil estuvieron la vamos a hablar del misil ya que lo tenemos acá vamos a aprovechar de hablar el misil estuvo tocando hace muy poquito en bitter hay novedades con esa fecha hay novedades pero pero yo lo que quiero saber es cómo estuvo esa noche cómo la pasaron ustedes la verdad súper bien es genial la gente de maravilla como siempre lo llenó se tonó el bitter también el favor y el dueño del familiar un genio la mejor ya te dan ganas de de ir a tocar esos lugares porque no sobran en una barría tal cual la mejor y nada viendo ahora cómo seguir vamos a parar por un tiempito van a ser un break un tiempo un break no tan largo como se había dicho esa noche pero bueno por ahí necesario para tomar aire para tocar otras cosas y volver con ganas no exacto la verdad que son muy bien yo he tenido la oportunidad de escucharlos una sola vez obviamente me gustaría escucharlos de nuevo y tiene mucha fuerza en vivo la mayoría sea con el y con el gabi somos siempre le mando un gran abrazo le mandamos saludos a todos es un gran abrazo labura pinta casa el loco es una bestia laburando es un genio para la gente que no nos conoce nosotros hacemos tributos rengueros de la renga y te digo con los chicos de la banda toda la vida viendo la renga entonces es muy fácil digamos hacerlo tenemos los temas en la cabeza claro este se resulta muy sencillo hacerlo pero si de fechas no tenemos esta hora bien excelente bueno no quería saber yo no pude ir porque justamente no no pude pero la última no pudo canje no pudo canjear no llegó la entrada a la radio no llegó la entrada y lo pasamos en la entrada para que vamos a decir que estuvimos sorteando entradas también agradecidos porque ahí Gabi y Neiva siempre atentos Gabi es un genio el manager siempre atentos diciendo che Ariel por todos lados nos tendrías que haber visto la otra vez están en Córdoba están en Córdoba bueno le mandamos un gran saludo mal la pasa Gabi todos los del misil la pasan mal son increíbles estamos yendo para allá che bueno Tincho muchísimas gracias espero que hayas disfrutado la cata esta en vivo la terminaste y como va con esa copa mirá no te diste cuenta y la terminó no es chiste chiste chico mucha agilidad tiene en sus manos un pulpo por algo es baterista claro tal cual es baterista pero mirá lo que es esto tiene una consistencia es petróleo lo dijo perfectamente si 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 tal cual si es un combustible de alta densidad que te hace viajar ya estamos se convertía en espineta ya estamos pero se les denomina cerveza de alta densidad mirá 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 que genio algo vas aprendiendo algo voy aprendiendo bien excelente excelente bueno Alejandro pura espuma como siempre un éxito la gente pregunta se interesa muchísimo cuando haces las publicaciones en la página bueno en esta propuesta que cuando cuando me dijiste che hagamos el sorteo para ver quien se anima a hacer la cata en vivo la verdad que me sorprendió muchísimo la gente que participó la idea está buenísima es muy bueno es muy bueno una bronca que no haya sido mía Alejandro bueno vamos a seguir entonces como anunciaste obviamente obviamente bien bien muchísimas gracias Alejandro gracias a vos siempre por el espacio gracias Esteban salud compadre esto es una bellezura y bueno esto que queda recomiendo que lo dejen que lo aguanten 10 minutitos más un minutito más que tome temperatura y vean la diferencia ¿lo podemos invitar más seguido? sí vamos a hacer una comida ahí al aire libre y que estés charlando un rato más loco tiene mucha data muchísima data es muy interesante cuando te pones a hablar de cerveza con Alejandro tenés que hacer vivo en streaming streaming hablando de cerveza algún vivo en instagram lo tiene que hacer hay que armarlo en serio algo ¿tienes pensado? y por ahí puede todo porque explica muy bien y te abre la cabeza pensar todo eso que vas tomando está bueno o la está muy peor como lo explica la idea era venir con un postre para acompañar esto mirá ¿qué sugerías ahí? y alguna alguna pera en almíbar con alguna bochita un crumble de manzana con una bochita americana encima este es el mejor amigo que querés tener lo voy a poner voy a sacar a 4 o 5 que lo voy a poner ahí un crumble de manzana va muy bien porque se armonizan todos los sabores a caramelo el caramelizado de la manzana se acentúa más con el caramelo de esto con lo total de la fruta seca del higo de las ciruelas pasa del caramelo tipo flan tipo flancito hace una confusión y cuando llega al helado de americana atrás de todo eso ya está se te estalla el cerebro exacto el cerebro dice por esto vivo cortocircuitas viste cortocircuitas y listo ya está pasás un buen momento Alejandro pura espuma ha pasado otra vez por doctor bongobong adelanto para la semana que viene voy a publicar el artículo de la copa argentina bien genial hubo varias medallas de acá de la barría en fábrica de la barría salvado porque se hizo la south beer cup que es la copa sudamericana de cervezas la copa argentina de cervezas y la copa argentina de jean se hizo todo en el mismo lugar bien en la copa sudamericana hubo podio de primer y segundo puesto de argentina pará tremendo tremendo viejo viene muy bien argentina estamos messi y a la barría ni te cuento a la barría viene también muy bien a la barría viene muy bien monosabio fenche del sur del sur salmón y rab pescaron medallas bien así que bueno se viene el artículo brindamos por eso yo quiero seguir brindando vamos a vamos a escuchar algo de lunáticos blues en este caso cuando alambre gonzález llegó a la barría estuvo quique ferrari también acompañando a los lunáticos blues que aprovechamos encontré el otro día y charlamos un rato nacho nico y román charlamos un rato con nacho les mandamos un gran saludo escuchamos fiesta cerveza el señor les parece bien bueno seguimos nosotros brindando y enseguida regresamos con más doctor bongo bongo ya se viene la nota con rayo big buda desde villa fiorito nada más ni nada menos escuchamos entonces fiesta cerveza t t t t t t t t